Música Aquí disponemos de los mismos equipos que en cualquier otra de las fábricas del grupo Si bien aquí en Plaza Mau elaboramos producciones más pequeñas Música No destacaría ninguno por encima de otro Pero si tuviera que quedarme con alguna sería sin duda la limpieza Ya que cualquier mínima suciedad puede alterar a nuestro producto Música Todas las cervezas del grupo Mau son igual de buenas Si bien aquí la gente puede ver cómo la elaboramos En una de las fábricas más pequeñas del grupo Mau San Miguel y la hace exclusiva Música El lúpulo es un ingrediente que utilizamos en cerveza para dar amargor y aroma Y además en función de qué estilo queramos podemos utilizar unos tipos u otros Además actúa como un conservante natural de nuestro producto Música Música Una de las partes más importantes para conseguir una caña perfecta es no introducir el grifo en el vaso Música Cada cerveza de Mau tiene una recomendación de temperatura de consumo diferente Pero si queremos tomar una buena cerveza de Plaza Mau Deberemos tomarla entre 3 y 6 grados Música La crema en una buena caña de Mau atrapa el aroma de nuestra cerveza Entre otras muchas cosas nos ayudará a conservar la frescura de la cerveza Música Creo que mi cerveza favorita que elegiría por encima de todo es la Mau 5 estrellas sesión y pa Me quedaría con la 5 estrellas ya que es un emblema de Madrid Me quedo con la cerveza que elaboramos aquí en Plaza Mau Música 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 Música